Es darte cuenta de la cantidad de casos que han sido catalogados por el Ministerio de Salud de la Nación en lo que refiere a la cantidad de contagios ocurridos hoy en nuestro país, también en nuestra provincia. Nuevamente una jornada con una alta, alta cantidad de casos. 5.641 nuevos casos, para este total de casi 179.000 infectados. La cifra de muertos es de 110, para un total de casi 3.300. Pero hoy lo que te vamos a contar también es algo que la verdad es necesario, porque a veces tenemos nuestra mirada cargada de preocupación respecto de lo que ocurre fronteras adentro, abrimos un poco el juego hacia nuestra Latinoamérica. Sin embargo, hoy te vamos a dar datos del coronavirus en el mundo. Y la verdad es posible que te sorprendas con esto, porque en algunos lugares parece que era historia lo que había ocurrido, y sin embargo es lamentablemente mucho presente. Hablábamos de presente, vean ustedes los datos del coronavirus en Córdoba. 45 casos se han reportado hoy para la ciudad de Córdoba, 22 en Marcos Juárez, que no cede ni un poquito. Uno en Montevuey, tres casos en Los Urgentes. Allí se activó hoy el alerta. En Villa María, lo decíamos, se venía repitiendo un caso por día. Cinco casos se han oficializado en la localidad de Villa María. Ayer hablábamos con el Intendente. La gran preocupación, las reuniones sociales y el ingreso de transporte desde otras provincias, Buenos Aires, Santa Fe. Dos casos en Pasco, tres en Tanti. Estamos hablando en Pasco de una localidad que no registraba casos. En Tanti lo mismo, cinco casos en Uncativo. Uno en Colaso. Vean ustedes en Altagracia cómo viene evolucionando. Uno por día, hoy ya tres. Uno en Anizacate, bueno, uno de los puntos rojos en nuestra provincia, Oliva. 15 casos se han registrado allí. Y uno en Fotheringham. La provincia acaba de informar hace algunos minutos nada más que siguen desarrollándose los cordones sanitarios en cada una de esas localidades. Y en algunos casos se han intensificado. Pero lo decíamos, te vamos a contar también lo que tiene que ver con los datos en el mundo, que son llamativos.